Con la actuación de los Bunkers y el reconocimiento a 14 categorías de las artes locales, se desarrolló la tercera versión de los Premios Ceres, una instancia regional en la que los propios artistas locales destacan el trabajo de sus pares. Son los máximos exponentes penquistas del rock nacional. Y los Bunkers se restaron de lo que fue el epicentro de las artes regionales. Hicimos muchos malabares para poder estar, teníamos muchas ganas de estar acá, así que estamos felices de participar en esta maravillosa fiesta del arte regional. En el Teatro Marina se vivió la tercera versión de los Premios Ceres. Reconocimiento es al talento local que busca fortalecer la identidad artística del Bio Bio con el apoyo público-privado. En cuanto a las evaluaciones, en cuanto a los premios, las calidades, las obras han sido espectaculares y la cantidad también. Estamos muy felices. Es un honor estar reconociendo los méritos de nuestros artistas en las diferentes categorías. Fueron 14 las categorías galardonadas, muchos de ellos reconocidos por primera vez, como es el caso de la compañía Futs en Butó. Para nosotros es importante el reconocimiento de nuestros pares, y sobre todo que se está reconociendo el butó dentro del arte escénico. Otro de los premiados fue el montaje Víctor Un Canto para Alcanzar las Estrellas de la compañía La Otra Zapatilla, agrupación que sentó sus cimientos en la región. Contentos, contentos de que sea reconocido el trabajo, no solo nuestro, sino que de todos en general los que hemos tomado la decisión de quedarnos acá en regiones. También fueron reconocidas nuevas apuestas como Guerrilla, un book fotográfico descargable a través de internet. Fue una sorpresa porque no pensé que justamente estas características experimentales, por así decirlo, o poco convencionales en realidad, de edición fotográfica tuviera alguna acogida, pero parece que eso fue lo que gustó al jurado. Fue así como la estatuilla de la diosa Ceres llegó a la mano de decenas de artistas. Música, danza, imagen y mucho más, que en un mismo lenguaje, deja en el público local algo más que entretención.